Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos, ir al supermercado a hacer la compra los sábados por la mañana, pues se ha convertido prácticamente en ir a la guerra, ¿no? Porque esto es, yo releía, y creo que lo he contado ya en algún otro sitio, releía las memorias, no quiero comparar, es una metáfora, ¿eh? Que no se me pongan ya, que no se me vengan arriba los que nos graban, también ese extraordinario libro de Sebastián Haffner, Memorias de un alemán, donde, bueno, aparte de contar la eclosión del nazismo y todo aquello, pero habla de aquella bestial hiperinflación que se empieza a vivir en Alemania, a principios de la década de los años 20, donde su padre, que era funcionario, pues cobraba el sueldo y su madre se apresuraba corriendo, 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 a bajar a la tienda, a comprar un kilo de patatas, siempre les recomiendo este libro, de verdad, de Sebastián Haffner, creo que es Memoria de un Alemán o Memorias de un Alemán, porque a lo mejor esa misma tarde, tres horas más tarde, las patatas habían duplicado o habían triplicado su precio. ¿Esto es una exageración o no? Lo que más rabia y lo que más indignación nos produce es que el gobierno siga negando la evidencia y siga teniendo, esto casi da más miedo que lo que acabo de contar, de decir que tienen controlada, Carlos, la situación. No la tienen controlada ni por lo más remoto. Si nos fijamos, la inflación, la medición general de la cesta de precios total, ha dado paso, está en niveles del 6, 6 y pico por ciento, y ha dado paso a niveles del 7, 7 y pico, 7,6, el último dato, de la inflación subyacente. Es decir, de la que más repercute en lo más necesario para cualquier familia, alimentos frescos, energía, etcétera. Es decir, la inflación subyacente se ha convertido en la medición de cómo va el castigo al poder adquisitivo de los hogares, y está por encima de la media. ¿Esto qué significa? Significa, para empezar, una cosa que tiene consecuencias nefastas para la economía, y es que todas las familias en un país que debería ser un país rico, eso es lo que es España, están sustituyendo elementos de más lujo por elementos de primera necesidad. Es decir, hay un montón de elementos ya que las familias no es que no compren a un precio u otro, es que han decidido no comprar porque no tienen dinero, más que para las cuestiones alimentos, energía por desplazamiento, etcétera, de primerísima necesidad. Esta es la primera gran consecuencia. Es decir, cualquier país que ve que su inflación subyacente está por encima del indicador general no es que no lo tenga controlado, es que lo tiene perfectamente descontrolado, porque su población ha pasado ya a posición crisis absoluta. Y eso significa que vas a tener muy difícil vender una vivienda, muy difícil vender equipamientos para una vivienda, muy difícil vender coches, muy difícil vender cualquier cuestión que te suponga un esfuerzo más allá de lo absolutísimamente necesario. Y eso es el colapso de un montón de empresas y un montón de empleo. Esa es la realidad. Y luego aquí hay una segunda cuestión, que yo creo que evidencia que efectivamente no tenemos absolutamente nada controlado. Ahora está surgiendo un flanco, el flanco tecnológico por el tema norteamericano del Silicon Valley Bank. Eso sí que es verdad que no tiene nada que ver con España, pero cuidado porque lo que sí que tiene muchísimo que ver con España es el foco europeo de algo que vemos en la inflación nacional. Vamos a ver, el Banco Central Europeo sigue a fecha de ahora, y dijo ya en junio del año pasado que iba a dejar de hacerlo, sigue comprando, convertido en deuda, todo el exceso de gasto, todo el déficit, todo el gasto superfluo, todo el derrache que tienen todos los países. Y en primerísimo lugar, España. Al comprarlo, está incentivando efectivamente que esos países sigan derrochando. El último año nos hemos ido por encima de 80.000 millones de déficit y lo vemos como normal. ¿Cómo lo compra? Emitiendo moneda. Al emitir moneda, ¿qué es lo que hace? Disparar la propia inflación. ¿Cómo lo pretende controlar? Lo pretende controlar yendo contra la población. ¿Cómo va a controlar la población? Endureciéndote los créditos hipotecarios. Resultado, mientras que incentiva que los estados, los gobiernos sigan derrochando, está haciéndole pagar los platos de toda esa fiesta, de toda esa orgía de gasto que no repercute en nada positivo, se lo está haciendo pagar a las familias con restricciones del crédito y subida de los créditos hipotecarios. O aplica el mismo baremo a los dos, o esto es un descontrol absoluto. Y aquí no vemos ninguna medida que vaya encaminada a evitar este derroche. Ninguna. Todo lo contrario. Y aquí lo que más daño hace es la propaganda, de algunos activistas que hay en redes, que los hay, por supuesto, cientos de miles a patadas, algunos cobran, otros no, otros es simple estulticia, estupidez, o que no tienen nada mejor que hacer, pero de algunos, o de algunas, que se llaman periodistas. Esta mañana, pues, y además mea culpa, porque empecé liándola yo con una compañera, una periodista de un conocido diario, de la Paracuellos Mediática, lié al bueno de mi amigo Daniel Lacalle, después entró también Juanma López Zafra, y ya ahí la liamos, porque la culpa, por supuesto, es que los bancos quiebran por una mala praxis, y son los estados los que tienen que acudir al rescate de los bancos. Los que tienen que acudir al rescate de los bancos. Y digo, oiga, ¿y usted qué pasa? ¿Que no tiene dinero en una cuenta corriente, en un depósito a la vista? No sé, es que a lo mejor si el estado no acudirá al rescate de los bancos, se quedaba usted así, como iba a decir otra cosa, a dos velas. Es muy difícil luchar contra, según qué ideas preconcebidas que tienen algunas personas, Carlos. De todas formas, aquí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que cuando en Europa se fue al rescate de las entidades financieras españolas, esas entidades financieras españolas no eran los bancos, eran las cajas de ahorros, plagadas convenientemente de políticos en todos sus consejos y asambleas, por cierto, en la Asamblea de Caja Madrid había un ente intelectual económico llamado Pedro Sánchez, lo digo con toda la ironía, que tomó y votó algunas de las decisiones más importantes, por ejemplo, la compra por parte de Caja Madrid del Banco de Florida, que acabó suponiendo uno de los principales peajes y de los principales lastres para el hundimiento de esa caja. Así es. Lo que quiero decir es que, cuidado, porque aquí, en España, los que han recibido rescate no han sido los bancos privados, han sido las cajas públicas. Y en estos momentos tenemos, sobre todo a Podemos, pero también al Partido Socialista, albergando la idea de que hay que recuperar bancos públicos. Bancos públicos son cajas públicas, las cajas eran bancos públicos. ¿Quiere la gente de verdad recuperar eso? ¿Quiere que volvamos a tener que solicitar 60.000 millones de euros a la Unión Europea porque no se tenían en pie? Yo, Eurico, sí que te mantengo que yo no considero para nada que los estados tengan que salir al rescate de las entidades. Tienen que garantizar, porque así lo tienen, y sobre todo, por ejemplo, en Europa es directiva, tienen que garantizar la posibilidad de que la gente pueda recuperar sus depósitos, sí en un porcentaje, pero no salvar las entidades. Pero de todas formas aquí no estamos hablando de eso. Es decir, aquí estamos hablando de un banco, si nos referimos al norteamericano, que era un banco que funcionaba prácticamente como un inversor, un capital riesgo, que se dedicaba a financiar proyectos de empresas tecnológicas. Es decir, no estamos hablando de un banco al uso, ni de un banco normal, ni de un banco de crédito hipotecario, ni de un banco de cuentas corrientes. Era otra historia. Tenía ficha bancaria, sí, pero operaba en un sector muy especializado. Esa no es la situación de España, ni muchísimo menos. Y aquí, cuando ha habido que rescatar, lo digo por toda esta gente que está haciendo apología de los bancos, los bancos se lo vuelven a llevar, repito, aquí los bancos no se han llevado ni un euro. El que se intenta llevar expropiándoles los beneficios de los bancos es el gobierno, a través de un impuesto que se ha inventado, que ya se sabe que va a acabar en los tribunales y veremos cómo termina. Muy rápidamente, Carlos, me adelanto un poco en la escaleta porque es el bloque siguiente, es el segundo bloque del programa de esta noche, pero tengo que preguntarte acerca del lío de las pensiones. Es decir, esta mañana había toque de retreta propagandístico general. Hemos oído al bueno de... Hoy voy a estar majete y a partir de hoy lo voy a intentar. Al bueno de Pachi López, al bueno de Pachi López, decir que esto garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, un poco en esta misma línea, y digo yo, pero ¿cómo va a garantizar el sistema de pensiones si no está garantizado ni el acuerdo? Si tienen, aparte de la oposición, a la que seguramente en 10 meses gobernará, que luego escucharemos a Alberto Núñez de Hijo y algún representante de Vox, en contra. Si tienen a Antonio Garamendi, a la gran empresa, en contra. Si tienen, escucharemos también a Lorenzo Amor, a los autónomos, en contra. Pero ¿de qué acuerdo y de qué sostenibilidad a Blancarlos? De ninguna. Vamos a ver, yo siento dar este mensaje, pero si la gente mira la evolución de la deuda de la Ciudad Social, observará una cuestión. Hasta el año 17, la deuda interna de la Ciudad Social oscilaba entre 15.000 y 17.000 millones de euros. Del 17 al 18, salta 34.000 millones de euros. Desde el 18, hay que recordar que en mayo del 18, mayo-junio, llega un señor llamado Pedro Sánchez, fruto de una moción de censura, al gobierno. Desde el 18, 34.000 millones hasta ahora, la deuda de la Seguridad Social ha pasado, repito, de 34.000 millones a 106.000 millones de euros. 106.000 millones de euros es la primera vez en toda la historia de España que llega a semejante nivel. Es la cifra que tenemos en estos momentos de deuda interna. 106.000 millones es claramente más que el IRPF de todo un año de todos los españoles. Esa es la deuda actual y es suma y sigue porque sigue creciendo. Los boomers, los baby boomers entran ahora y entran ahora a producir un incremento de gasto fortísimo en las pensiones. Lo que se ha establecido es un mecanismo con el cual no se hace ni un solo intento de austeridad ni dentro de las pensiones ni fuera de las pensiones para conectar determinadas bolsas de superávit presupuestario como se hizo en su momento con un saneamiento de la Seguridad Social que se podría hacer perfectamente conectando, por ejemplo, envíos de dinero a través de rebajas de impuestos para generar empleo y que ese empleo incrementase la cotización sin subir el tipo de cotización. No hay absolutamente nada de eso como se podría estar haciendo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Un triple mecanismo de subida de las cotizaciones. Primero, se suben porque se les topan, se elimina el límite que había a la aportación máxima a partir de X año. Se van a ir subiendo las bases de cotización de la gente que está en las capas más altas, es decir, directivos, gente que ha conseguido llegar a esos niveles trabajando, etcétera, etcétera. A esa gente, evidentemente, le vamos a pegar un empujón para que se marchen del país y dejen de cotizar aquí como ha ocurrido con Ferrovial y como va a seguir ocurriendo. El segundo mecanismo es una subida de lo que se había denominado los mecanismos intergeneracionales para garantizar que hubiera dinero para los siguientes que pasa del 0,6 al 1,2 y adicionalmente se inventan un nuevo impuesto colgado en las cotizaciones que al paso de X tiempo, de X años llegará a un 6%. Es decir, lo único que han hecho es meter impuestos nuevos al empleo. Yo simplemente digo una cosa, en estos momentos ya tenemos el doble de tasa de paro juvenil que la UE y el doble de tasa de paro general que la UE. Si generamos más problemas, más recargos, más impuestos a la generación de empleo, evidentemente no vamos a incrementar la base de cotizantes. Y eso significa que no es que no se haya solucionado nada, sino que ese incremento de la deuda de la subida social va a continuar, sí o sí. Es decir, no solamente no se ha arreglado, se ha perjudicado el panorama. Otra cosa es lo que diga Bruselas, que yo creo que ya está haciendo bastante o dejando bastantes notas, de que no le preocupa mucho y sigamos devolviendo a la deuda que tenemos. Así es. Carlos Cuesta, director de Asunto del Grupo Libertad Digital y director de Con España Acuesta. Muchísimas gracias como cada semana por estos minutos. Cuídate, te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.